Y entonces escucha la canción porque está bueno. Hola, pásame la música. Esto como es un dedo, ¿no? Esta es mi música que la traje hasta los huevos porque la escucho todo el rato. Es que no tengo espacio en el móvil. Bueno, escucha la gorra. Hola, tío, la misma música loca. Llego escuchando el canca todo el viaje. Madre mía. Hoy me dejo desnuda frente al mar. Pero sabes, se bien te es mí. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora se me ha ido. Quizás tenía que pasar. Lo justo fue de un sol así. Esa gente ya va a morir. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien no quiero. Y que no me acorte lejos. Si alguien detiene mis pies, aprende a volar. Y si miro todo como niño, los colores son inmenos. Yo me voy. Yo no creo así. Cuando me mires sobran que me toca ser feliz. Y. Y. Y.